Los chicos que están vienen a hacer unos videos de Free Fire y estamos jugando con el clube, vamos a jugar al nuevo modo Arra, bueno, dale, mandale, bajale el volumen de ahí Se escucha todo, boludo, se escucha la pantalla de todo Lo voy a subir igual, no sé Que lo miren los botardos, que lo miren tu vieja Que lo miren todo Si quieren, acá la hace Conferencia, vamos, no Nos hace un video, bueno, van acá, van acá Pondría mi cámara, pero... Ya no está mal modo Ya no está mal modo No, no, clásico Es del otro, en purgatorio Bueno, estaba un poco nuevo, pero salió Bueno, ahora debo un... Bueno, tomas paso Como verán, soy pobre Empezamos la perspectiva Bueno, pondré pausa y boludo Bueno, tardo navando esta porquería Así que espero un poco más Y nada de eso Lo decía Y bueno, estamos por empezar No sé qué va a ser esto, pero... Bueno, saltamos, pegamos, saltamos, pegamos Bah, no En realidad no sé ni jugar, pero... Bueno, ah, como ven Tengo 113 puntos Todos dicen que soy un pro, pero no soy un pro Así que nos vemos en el avión Y listo, aquí hay un token del tesoro ¿Y en dónde vamos a caer? Así que... En Composible, si yo voy No, acá en... Campice Bueno, haré una pausa y nos vemos ahí Listo, saltamos Se me hace muy complicado, así que... Bueno, no sé, no sé, no sé Y vino una otra Tampoco, tampoco No, tampoco Vení para... Vení... Vení para acá Listo Caímos Bueno, agarramos una Scar No sé qué va a ser esta partida No sé qué vamos a hacer No sé si lo está subido Primer video No muy nervioso, pero... Ahora haré una pausa y... Iré... Voy a sacar la pausa cuando haya gente Pillamos el onjito Ay, 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 va a tardar mucho No, no Déjame algo porque yo soy youtuber y... En mi primer video Pillamos esto Ay Esto me molesta, así que lo corro Ay Dios, Dios, Dios No, no sé dónde ponerlo Ahí está Quedó muy bien ahí Ahora Buscaré Ay, Dios Se me hace súper complicado Me llamo ese Scar Y... Ahora Vuelvo Bueno, acá encontré una MP Una MP con Scar Me llamo para arriba Bueno ¿Para dónde vamos, tío? ¿Para dónde vamos, tío? ¿Para una MP? Si... Si... Si querés, si querés Había una por esa otra ¿Para dónde? Por ahí atrás Por donde estoy yo ¿Por dónde estoy yo? Si... Se la agarré Y bueno Tengo un par de minas y... Si... 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 Bueno... O... Si... 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 No hay nadie Me estoy aburriendo esta partida Los Simpsons Los Simpsons Uy, ya lo cojo Cuatro Lo agarré 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 Tengo que quedarse Ah que miro por cuatro No miro por cuatro Andea Ojalá Ojalá. Ahorrate el rifle, yo soy un pro-player. Yo soy un pro-player. ¿Te lo ahorraste? No. No me gusta el rifle. Me gusta el escopitón loco. Ande. ¿Por qué no me dejabas esos honguitos en mis y yo no tengo nada de hongo? Ande. Un ratón. Ratón. Sí me dice el ratón sote. Vení, vení, vení. Bro, 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 bro. Esperá, bro. Bro, pero, bro. Bro, bro, bro. Yo creo que hay gente, creo. Ande. No, gila. Y lo primero que nos encontré, bueno, ganaba piola. Bueno, igual. Tiene razón. Lo primero que encontré, es más de mierda. Dough. Soltamos, 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 soltamos. Soltamos, soltamos. Ay, paso. Bueno. Saltó, 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 saltó. Bueno, no encontramos nadie. ¿Te imaginas que quedamos en el top 10 y sin matar a nadie? Ah, ya entramos al top 10. ¿Te imaginas que ganamos las partidas sin kill? Sería épico. Épico. Epicardo. Epicardo, bro. Nunca te he visto con Donato. Bueno, pausa y volvo. Vamos a sacar las casas de acá arriba. Ahora vamos. 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 Eh, ¿me dejas algo? Dejas el mejorador de chaleco y de casco, por favor. Dough. Buena, crack. Estoy bien concentrado en la partida. Dough. Dough, no contra nadie, boludo. Está muy aburrida esta partida. Vamos a traer unos 40 y un flamen de carc. Sí, hay tres de medias juntas ahí. ¿En serio? Sí. Bueno, pausa y esta vez sí puedo entrar cuando haya gente. Se me hace que acá hay gente, no sé, no tengo ni idea ni el pedo de gesta. Dale, 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 brotor, dale, brotor. Sí, hay gente, bueno, en un fechazo de las nachas y no sé ni el... Va acá, primero pasá por acá, saltá por acá, porque abajo de esto, por las dudas. Y ahí miren. Ahora sí hay. Dough. 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 Partida perdida. Ja, 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 ja. Ya perdimos. Bueno, un like de onda. Curate. ¿Qué estás haciendo ahí, nenito solo? Nenia, chébido. Saltá y prrra, catacatacatacatacatacatata. Chabón, sí. Jo, jo, jo. Lo vemos. Pero amigo, chup. Bot. Y bueno, me fui. ¿Con cuánta vida te va a operar? A ver, a ver, con cuarta vida la dejaste. Doscientos. Ah, era diamante. Igual. Te hizo mierda. Y el otro diamante uno. Se me hace que son amigos. Me fui. Chau. Chau.